¡Toma eso! ¡Ups! ¡Sin chances! ¡Estén listos! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Te aplastaré! ¡Vuelvan! ¡Déjalo de mi parte! Algo pasó. No significa nada. Muy bien hecho. ¡Ayúdame! ¿Quién eres? ¡Para! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No puedo dejarlo! ¡Te abatiré! ¡Ataque! ¡Bien hecho! ¡No se puede hacer nada! ¡Muchísimas gracias! ¡Es mi turno! ¡Vamos! ¡Qué fácil! ¡Yeah! ¿Cómo te atreves? ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¿Es todo lo que tienes? ¡Dios mío! ¡Acábalo! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Eres una gallina! ¡Otra vez! ¡Ataquemos juntos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Ups! ¡No puede ser! ¡Es el fin! ¡No lo voy a dejar así! ¡No lo voy a dejar así! ¡Tengo una idea genial! ¡Perfecto! ¡Los acabamos! ¡Estén listos! ¡Sin chances! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Dios mío! ¡No te perdonaré! ¡Te abatiré! ¡Qué risa! ¡No tendré indulgencia! ¡Es peligroso! ¡Déjame ayudarte! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya empezamos! ¡Dios mío! ¡Estén listos! ¡No se puede hacer nada! ¿Dónde está? ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Algo está mal! ¡No puedes vencerme! ¡Qué risa! ¿Es todo lo que tienes? ¡Ah! ¡Todavía no está terminado! ¡No significa nada! ¡Es el fin! ¡Es pan comido!